Vamos a decirles lo siguiente, que en varias ciudades del mundo se promueve el uso de la bicicleta como un medio de transporte durante la pandemia del coronavirus, para disminuir la posibilidad de los contagios. Sin embargo, los accidentes de ciclistas en las vías siguen siendo una triste realidad. El pasado domingo, en Guayaquil, un ciclista murió luego de que fue atropellado por un bus urbano. Y es que, lastimosamente, en las calles no se los respeta. Y por ello, para evitar que estas situaciones sigan presentándose en la ciudad, pues se construyen nuevas ciclovías emergentes para que, ante la crisis sanitaria, más personas se sumen a utilizar este medio de transporte, pero de manera segura. Vamos a conocer más en la siguiente nota. Las filas y aglomeraciones en el transporte público siguen siendo una realidad en varias ciudades del país. Ante esta situación, en Guayaquil se propone el uso de la bicicleta como medio de movilidad para evitar la propagación del coronavirus. Uno de los obstáculos es la falta de ciclorrutas, lo que expone a los ciclistas a sufrir accidentes en las vías. Por ello, la Municipalidad de Guayaquil decidió implementar nuevas rutas emergentes. Hemos planteado para el 2020 la implementación de 100 kilómetros de ciclovía que conectará a la ciudad en cuatro puntos, de norte a sur y de este a oeste. Esta es la intención de promover este tipo de movilidad sostenible que permita conectar a la ciudad con todo el equipamiento de mercados y abastecimiento de productos de primera necesidad, puntos de salud, escuelas, puntos turísticos. Es una visión integral. En la primera fase serán 37 kilómetros de ciclorruta. Este iniciará desde Vía a la Costa, avanzará hasta la avenida Rodríguez Bonín, subirá el puente de la calle Portete, seguirá por la calle Argentina hasta García Moreno y posteriormente se conectará a la calle Hurtado hasta 10 de agosto y Malecón. Esta nueva implementación es parte de una ordenanza municipal que recientemente fue aprobada por la Alcaldía y dentro de ella propone varios proyectos. Establece que se implementará una estrategia conjunta entre Autoridad de Tránsito Municipal y Municipio de Guayaquil de generar una campaña masiva, fuerte, de cultura vial, de respeto, donde la prioridad la tiene el peatón y que de allí en adelante todos los actores que convergen en la vía pública, en la vía, tienen que respetarse. Y allí el peatón, el ciclista, cualquier persona que utilice cualquier otro vehículo de micromovilidad que vendría a ser la patineta, los patines, tienen prioridad. Esta ordenanza fue elaborada junto a colectivos ciclistas que piden poder circular de manera segura dentro de la ciudad. Guayaquil necesita como urgencia estas ciclovías, es un espacio que merecemos para circular de forma segura, es la mejor manera de fomentar el transporte de la bicicleta que tiene muchas ventajas y mucho más en esta época de pandemia que para evitar contagios en transporte público la bicicleta entra perfecto. Se espera que esta fase de ciclorrutas se inaugure en el mes de julio y con ello que más ciudadanos se sumen a utilizar la bicicleta que es un medio de transporte saludable y amigable con el medio ambiente.